Ritmo Chabamecero y dice Así nomás será hasta la vuelta mi viejo Y así nos vamos compa Nos vamos cantando Ahora sé lo que es llorar por un amor Ahora sé lo que es sufrir Una traición Ahora yo soy el marido engañado Gracias a ti tengo que estar del otro lado Miénteme como yo te mentí Y quítame de a poquito la vida Y entrégate en un hotel siempre a escondidas Cómo duele, cómo duele que se rían en tu cara Cómo duele, cómo duele, ahora sé por qué llorabas Cómo duele, cómo duele que te hieran por la espalda Cómo duele, cómo duele ser la presa de tu trampa Cómo duele que me dejes que te vayas Y yo aquí y llorando como tú llorabas Y con esto nos vamos Y con esto nos vamos, nos vamos Esto es Chama Messi, señor Gracias a todos los seguidores de la banda Chama Jumpa Jumpa Saludito para la quinta veinticuatro mi viejo Jumpa 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 A los amigos de Visa Pehuena Motehue Arriba la gente de los Colbache Jumpa Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Despacito por la ruta en el 772 Iba llegando la barra brava Del gaucho Tarragorroz Y la bailanda ya se armó para alegría de la ranchada Zapateando Chama Mé Hasta caer la madrugada Jumpa Jumpa Llévala, llévala, llévala Métale Jumpa Seguimos enganchando Métalo más Y será hasta la vuelta Pago de Lumines Se da hasta la vuelta Jumpa Viejo Hasta que el destino Nos vuelva a encontrar En una pista bailable Viejo ¡Jumrival! ¡Claro que sí! Con esto se despide Dieguito Pereira El amigo Armando Ema Misañanco Y el lucho y parro en la tarde Esto es la banda Cordicera La cumpita ¡Siga, siga, siga! ¡Venta, venta, 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 venta nomás! ¡Sensilcito nomás! ¡Muchísimas gracias, Aníbal! ¡Jumpa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, cariños amigos!